Hola, buenas noches. Hoy tenemos otra canción, se llama Arcangélica, a ver si os gusta. Fue un milaño y nadie se acuerda. Vieron en tu nombre Arcangélica, el romance que no tuvo eternidad. Una noche que perdimos en tu brazo, me quieres tanto que me quieres matar. La vida en un sufrido Arcangélica, a pesar uno que escucha la verdad. Me daño a sabiendas y me adoran, y no entiendes como soy en realidad. Y me niego, mi querida Arcangélica, lo que me enseñaste a llorar. En la mano se han perdido tantos hombres Y en tus brazos no quisiste cuidar Vete, mi pequeña Arcangélica Vete, mi pequeña Arcangélica Largo, mi pequeña Arcangélica Vete, mi pequeña Arcangélica Vete, mi pequeña Arcangélica Arta Angélica Arta Angélica Arta Angélica Espero que les guste, un saludo, buenas noches